Muy buenas tardes, seguidores de Noticias de Querétaro nos encontramos en el anillo Vialfra y Junípero Serra, esto es a la altura de Jurica Pueblo, en dirección a Mumpaní, donde se registró esta aparatosa volcadura de este auto, el cual pues quedó con importantes daños materiales en el lugar, pues ya están elementos de la policía estatal tomando conocimiento, y de igual forma acaban de llegar los paramédicos de ABC Emergencias, quienes van a brindar los primeros auxilios, sin embargo pues las personas que se encuentran en el lugar no presentan heridas graves, no obstante pues son valorados por los paramédicos. Esto es, les repito, sobre el anillo Vialfra y Junípero Serra, a la altura de Jurica Pueblo, en dirección a Mumpaní, es en donde este auto Volkswagen circulaba sobre el carril de extrema izquierda, por causas desconocidas pierde el control y se sale, se sale de el camino, de hecho aquí están las llantas marcadas, y bueno, aquí así es como queda este auto, luego de salirse de centrales, de los carriles centrales, a esta incorporación, que por fortuna pues únicamente quedó en daños materiales, ya van a comenzar las maniobras por parte de esta grúa, para poder retirar el vehículo accidentado. La información que tenemos, trate de manejar con bastante precaución, pues para evitar este tipo de hechos de tránsito. Muy buenas tardes.